Apuramos al máximo para no hacer de menos a ninguno de los días que compone el mes. Así que aquí nos tienes, dándote lo que somos. Seguimos ofreciéndote por la mañana nuestro saludo abierto y poco dogmático. Todo un básico para ese día irrepetible. Único. Este mes hemos querido ofrecerte creatividad y moda. Para esto nada mejor que crea moda y las tendencias más vanguardistas para gente viva, para ti. Entre tanta modernidad siempre existe tiempo para lo clásico y el recuerdo, que en este caso viste de rosa y cumple 40 años. Nunca es tarde para revivir aquello que nos hizo feliz. Pero si eres de los que te apasiona el futuro, prueba nuestros gadgets, te van a encantar. Y si lo que necesitas es una experiencia lunar, os traemos a la Tierra una sensación solo igualable a la que tuvimos en el útero de nuestra madre. Prueba el tanque de flotación. Y... Bueno venga, me doy prisa que esto tiene que comenzar.